Vamos a seguir vinando señores Les voy a enseñar como se tomen el sur Si hay gente de Juliaca Los amigos de Juliaca Ahí está Como hacemos en Juliaca Levantamos los pasitos Arriba, abajo, al centro, pa' adentro Arriba, abajo, al centro, pa' adentro Y con esto les quiero presentar una primicia Lo nuevecito Cañonazo 2019 De este mes Por favor Ahí está Del corazón de Cliver Fidel Y esto se baila Arriba tuve el mundo Escucho bien Del corazón de Cliver Fidel Mi amor, cómprate otro vaso Oye, salud, salud Acupación Clioridad Cliver Fidel Eso es primicia Para ustedes Abangay Desde que te conocí, amor Vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré Yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú También me quieres a mí Sabes que me haces falta, amor Si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti Y vamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos feliz Tú sabes bien que te amo a ti Tú sabes bien que te amo a ti Y vamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos feliz Y para mi gran maestro Dani Con mucho cariño Dani Como dice Palmas arriba Abangay Los brazos arriba Abangay Palmas arriba Abangay Los brazos arriba Abangay Abangay Salud Con herida De Giver Pide Para Dani y Daniel Con mucho cariño Mi compadito en alma Maestro Gracias, gracias Como dice Desde que te conocí, amor Vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré Yo solo pienso en ti Te necesito Yo sé que tú También me quieres a mí Sabes que me hace falta, amor Si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos felices Para que sigas amando Salud, salud Ahí los hinchas de estrellita Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Nos dos seremos felices Nos dos seremos felices ¡Estrella chaname! Y estrella chaname De ese pasito Bájalo, ese pasito cosano Vamos, pero seguimos Vámonos a tímida rock, vamos a dorar Rompe el suelo con la batidora Vámonos a tímida rock, vamos a dorar Rompe el suelo con la batidora La batidora, mami, la batidora, mami La batidora, la batidora, la batidora Vámonos a tímida rock, vamos a dorar Rompe el suelo con la batidora Vámonos a tímida rock, vamos a dorar La batidora, mami, la batidora, mami La batidora, la batidora, mami Y duro, 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 duro Y duro, 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 duro Ay por Dios